¿Qué tenemos que empezar a entender? Que el partido, el gobierno, ya no es más de los que ganan elecciones y creen que todos los bienes del Paraguay son del gobierno de turno. Ya hemos cometido errores y es cierto que hay un modelito que se resiste a ir. ¡Hinchen todo lo que quieran porque ese es nuestro trabajo! ¡El pedido de ustedes no es otra cosa que dignificación de los seres humanos! Hasta ese momento, este era parte del discurso muchas veces repetido por el presidente de la República y que reiteró el sábado, aprovechando el acto colorado de presentación de candidaturas para exaltar su gobierno, principalmente en lo que refiere a transparencia en la gestión de los fondos públicos. Sin embargo, con una frase y su apología a prácticas nefastas del coloradismo, como el clientelismo y el prebendarismo, cosas que dice reprobar. Muy bien. Vamos a ver, mi amor. Dice que si la carpeta colorada corre más rápido, pero lo tuyo vamos a atender con todo cariño. Esto pudo haber quedado como una broma de no ser por el candidato oficialista a presidir la ANR, que afirma que pretende que las seccionales vuelvan a ser los lugares en donde se canalizaban la ayuda del Estado. A esos presidentes seccionales les digo que van a tener un compañero de lucha en la Junta de Gobierno, que va a recibirles con las puertas abiertas para que juntos vayamos a gestionar con las autoridades nacionales el beneficio para esa gente más humilde y más necesitada. Van a tener a un joven correligionario que va a trabajar incansablemente para que cada día de las seccionales coloradas podamos ir fortaleciendo a nuestro querido y glorioso partido colorado. Con imágenes de Walter Céspedes informó Alejandro Acosta para ABC Color.